Música Cumple su promesa una vez por semana Tras la tapia del cementerio me llama Abandono mi tumba cuando las luces se apagan Entonces es cuando me llevo a su casa No le importa mi olor, a carne podría Y que mi cara ya no sea la que ella quería Le gusta acariciar mi muerta piel fría Me lleva a esa cama que fue también mía Con un muerto se llama necrofilia ¿Cómo se llama? Con un muerto es mía No sé si cuando vivía ella me quería Pero ahora que he muerto Yo soy toda su vida Toda su vida No sé si cuando vivía ella me quería No sé si cuando dormía antes del amanecer Me devuelve al cementerio y promete volar Me piso para me remuevo esperando el momento en que Mis muertos ojos la volverán a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!